Iniciaron de manera formal su campo de entrenamiento de cara a la próxima temporada. Ahí están las principales figuras virgenciales de Águilas Hibaeñas, Ángelo Valles, el gerente general, con una perorata, la motivación, la bienvenida a este gran núcleo de jugadores. Mira, una gran cantidad, esto muestra un gran interés, mucha integración, entre otros, Jairo Muñoz, estuvo Juan Lagares, Francisco Peña, Ramón Torres, Anderson Félix, un exjugador del equipo de los Toros que está buscando trabajo con Águilas Hibaeñas, versátil, jugador del infield que puede batear ambas manos, también Ariel Miranda, Diplán, oh, y Radamé, y Rob, y Richard Peña, Richardson Peña. O sea, que un gran número de jugadores de Águilas Hibaeñas comenzaron su preparación, ya algunos de ellos habían estado entrenando desde la semana pasada. El campo de entrenamiento arrancó en el día de hoy, 25, y el torneo de béisbol de República Dominicana está proyectado, está programado, va a comenzar el próximo 19 de octubre. Así que se calienta el béisbol de República Dominicana y no es para menos. La afición ha mostrado gran interés por lo que se espera este año, por primera vez los agentes libres exhibiendo otra camiseta, un buen número de jugadores cubanos de primer nivel. Así que Águilas hoy abrió las puertas del Estadio Cibao a esos jugadores que pertenecen y que comienzan a ponerse en condiciones. Amén.